Hola queridos alumnos, muy buenas tardes, terceros años básicos, les mando un abrazo grande, soy la profesora Victoria Farinha y en esta oportunidad vamos a trabajar la cápsula número 8 correspondiente a artes visuales. El objetivo general de esta cápsula, que va a ser más pequeñita, es resolver dudas de la guía número 8 enviadas a la cápsula. ¿Sí? De educación artística. Vamos a ver, bueno, ahora el objetivo, claro, de la guía de la cápsula específica, pero vamos a empezar una unidad bastante importante, que son celebraciones del mundo. ¿Sí? Y bueno, como les decía, el objetivo de esta actividad específica número 8 ya es conocer festividades del mundo, como es la festividad del Día de los Muertos de México. ¿Ya? Así que vamos allá, vamos a ir viendo la guía, vamos a leerla, algunas dudas, ya vamos a empezar bastante sencillo, así que tranquilos y espero que también les guste, les guste la actividad. Bueno, aquí hay unas imágenes que es del día de esta festividad mexicana, ya que se celebra en México el primero y el 2 de noviembre. Es una festividad que a lo mejor puede que algunos lo intenten o los relaciones con Halloween, que es de Estados Unidos, pero no, es bastante distinta. ¿Sí? Su esencia es distinta. Y la calavera se representa, pero de una forma más tierna, ya no es aquí de que te desusto, ya el tema de las calaveras, no es nada, como dicen, tétrico, ni nada, todo lo contrario. Es un homenaje. Ahí sí, perdón, se me había corrido un poquito. Parte, parte de la guía, ¿ya? Y aquí está el objetivo que te había mencionado, ¿cierto? Que es conocer la festividad del Día de los Muertos de México. Y ahora vamos a leer un poquito, algo un poquito relacionado a esto. Dice, es Día de los Muertos. Es una celebración mexicana que honra ya a los difuntos, o sea, a los que han partido, les da un homenaje. Son los días de celebración, los días 1 y 2 de noviembre. Esta festividad es una fusión, o sea, una mezcla de celebraciones de las etnias, o sea, de indígenas de México, Maya y Purécheca y Totocana. Con creencias católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, ¿ya? O sea, es una fusión de distintas creencias, ¿ya? De pueblos aborígenes de ese sector, ¿ya? De México y todos los alrededores. Y cuando también llegaron, la fusión de las creencias de cuando llegaron los españoles. Entonces hay una mezcla, un poquito fusiona ahora de lo que se celebra, ¿ya? Y aquí habla de que la UNESCO ha declarado la festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que está catalogada como que es un patrimonio, ¿ya? Cultural, o sea, es un... Y dice inmaterial. ¿Qué quiere decir inmaterial? Que no se puede tocar, ¿ya? Pero es un patrimonio, es una festividad que hay que conservarla, ¿ya? Porque está catalogada como algo, como una celebración muy importante a nivel mundial, ¿sí? Veamos. Dice, ¿cómo se festeja el Día de los Muertos en México? Dice, la creencia popular dice que las almas de los seres queridos que se murieron regresan de ultratumba durante el Día de los Muertos a visitar a sus seres queridos. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando de las creencias de esta festividad en México. Dice, por eso se les recibe con unas ofrendas donde se colocan su comida y bebida favorita, frutas, calaveritas de dulces y, si fuese el caso, juguetes para los niños. Una parte importante de esta tradición implica visitar a los cementerios, ya sea durante el día o la noche. Las familias acuden y colocan velas sobre las tumbas como una forma de iluminar el camino de las almas en su regreso a casa. Entonces, esta festividad es bastante bonita, ya por eso te decía que no tiene nada que ver con Halloween, nada que ver con cosas téticas, todo lo contrario. Es un homenaje a tus seres queridos, a tu familia, a la gente que tú amas y que han partido. Ya no están contigo físicamente, pero dicen que están en otra parte, entonces esos dos días vienen a visitarte. Entonces, se va a visitar los cementerios, se le ponen en las casas una mesa con ofrendas, por ejemplo, si les gustaba alguna comida rica, se les pone la comida, se ponen fotos de los difuntos, de las flores, frutas. La verdad que es una celebración de alegría, ya es bastante, es bastante bonita, sí. Y aquí dice, la película Coco representa y explica muy bien la celebración que te indico, ¿la viste? Espero que sí, es muy entretenida. Ojalá niños, yo creo que la mayoría lo ha visto, la mayoría casi el 99%, si no la ha visto, vela. Y ahí vas a entender el sentido, digamos, de esta celebración, porque ahí se explica la verdad que súper bien. Por eso es importante y por eso yo la tomé también en consideración para que ahora la conozcamos ya un poquito más. Porque es patrimonio de todos, ya acuérdense que todos somos uno. Miren, aquí hay algunas fotos de que, como, como les ponen fotos, las fotos de los difuntos, flores, comidas, velas. Ponen colores, calaveritas, ya, pero con un sentido de alegre. Ponen coronas de flores. Mira acá dice, no sé si se te quiero o algo por ahí. Sí, poemas, textos, la verdad que es bastante, es un homenaje muy lindo. Sí, y aquí están los cementerios, que pones velas, ponen flores. Es un día de alegría y de decirles también a ellos que no los olvidamos. Así que es bastante bonita esta celebración en México. Dice, entonces, te invito, que es lo que yo te pido que hagas en este momento, ya, te invito a que armes un esqueleto. Que si lo desees, le puedes confeccionar vestuario. Ya, aquí yo te puse una imagen de vestuario. El vestimiento ahí va a ser a tu criterio, de acuerdo a los materiales que tengas en tu casa. Ya, yo ahí, acuérdate que estamos en pandemia, entonces tenemos que ver los elementos que tenemos en la casa. No podemos ir a comprar, ya. Pueden ser cosas coloritas, flores, lentejuegas, si tienes en tu casa. O sea, la verdad que puede ser con género, puede ser con papel, con lo que la verdad tú quieras. El paso uno dice, pinta cada parte del esqueleto como te guste. Y ahí yo te voy a mostrar el esqueleto, ¿sí? Lo pintas, ya. Pega la fotocopia, la que yo te pongo acá, en una hoja de blog. ¿Por qué? Para que el esqueleto quede más durito, ¿sí? Y luego lo recortas, recortas sus partes. Y armas el esqueleto, ¿ya? No lo sé si en tu casa, es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Yo por lo menos acá no tenía clavos chinos. Son unos de metal que tienen como mariposas. ¿Ya? Dos laminitas que se abren. Si no lo tienes, no hay problema. Puede que hay un esqueleto que no se articule, que quede tieso. No hay problema, no hay ninguna dificultad que lo hagas así, ¿sí? Y si te animas, el paso cuatro es que le armes una vestimenta. Como te digo, el esqueleto siempre acá en esta festividad sale blanco, ¿ya? Pero aquí como estamos jugando y la verdad y lo más importante para mí es que tú retomes ya el desarrollo de tu motricidad. Desarrolles, retomes esta habilidad de hacer cosas con tus manos, ya que está un poquito más sal y caída en estos tiempos. Entonces, no hay problema que pongas una calavera, por ejemplo, un esqueleto con cada parte de distinto color. Lo pintes con la piel de script, lo puedes pintar con la especie de colores, lo puedes pintar con la piel de pastel. La verdad, con lo que tú quieras o con tela, ¿sí? Con lo que tú gustes. Y aquí está la calavera que la verdad que yo te presento. Si no tienes para imprimir, no hay problema, puedes mirar esta imagen, ¿ya? Y más o menos como tú lo puedas representar, lo haces en una hoja. En esa hoja, después lo pintas, lo pegas en otra hojita de cartón, perdón, de hoja de blog para que te quede más firme. Y lo pintas y haces el mismo ejercicio. ¿Sí? No hay problema. Lo importante acá es que vayamos aprendiendo, en este caso lo que yo te estaba explicando, de esta representación, esta festividad súper importante. Ya después vamos a ir viendo otras, así que ahí tranquilos. De México, ¿sí? Que honra y recuerda a sus seres amados. Así que es bastante bonita, ¿ya? Por eso te presentaba esto. Y qué mejor que representar con la calavera, que para ellos es, obviamente, una representación importante. Ya, queridos, les mando un abrazo grande. Espero que se encuentren muy bien, que os salgan unos de terceros años básicos. Y espero haber resuelto algunas dudas. Nos vemos. Bye, bye. Chao. Chao.